Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo. En esta tarde cuarenta y tres minutos interrumpimos este especial de blog de la copa. Interrumpimos un momento en la transmisión desde Brasil porque vamos con una información de última hora. La Unidad Nacional de Protección confirmó hace pocos minutos que el exlíder de las FARC Jesús Santrich abandonó su esquema de protección y en este momento su paradero es desconocido. Víctor Páez, ¿Qué se sabe? La última vez que se supo de Jesús Santrich estaba en el espacio territorial de capacitación y reincorporación en tierra grata en exactamente en el corregimiento de San José de Oriente en Cesar. Pues la Unidad Nacional de Protección informó que Jesús Santrich abandonó el esquema de seguridad cuando se cuando se encontraba en este sitio y en su habitación fue encontrada una nota que aparentemente era firmada por él manifestando que éste dormiría en casa de su hijo. Así lo dijo el director de la Unidad Nacional de Protección. Pablo Elías. Comunicado de prensa de la Unidad Nacional de Protección. Al señor Ceusis Pausias Hernández. Esto fue hace minutos en Catam. Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección, confirmando la noticia. Escuchemos. Condición de representante de la Cámara por el partido político FARC. La UNP se permite informar a la opinión pública que Jesús Santrich abandonó en las últimas horas su esquema de protección, conformado mayoritariamente por personas de confianza del partido FARC, conforme a los acuerdos de La Habana. Y en ese momento su paradero es desconocido por parte de los encargados de otorgarle la seguridad. Jesús Santrich abandonó su esquema de seguridad violando los protocolos establecidos por la UNP. Jesús Santrich se encontraba en la noche de ayer en la en el espacio territorial Tierra Grata en el corregimiento San José de Oriente, ubicado en el municipio de La Paz, Cesar. Según el reporte de los integrantes de la UNP encargados de su seguridad, el protegido no se encuentra en dicho espacio territorial. En la habitación que ocupaba fue encontrada una nota aparentemente firmada por Jesús Santrich, manifestando que perdonaría con un hijo menor en la ciudad de Valledupar. Las autoridades están estableciendo la autenticidad y veracidad de dicho documento. La UNP ratifica la disponibilidad del esquema de protección Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección, informa entonces que la última vez que se vio a Jesús Santrich se encontraba en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de tierra alta. Esto es en el corregimiento San José de Oriente, el municipio de La Paz, Cesar, y también solicita al partido político FARC colaborar para restablecer lo más pronto posible las medidas de protección que le corresponden al señor Santrich y ubicarlo. Andrea Peñalosa, hemos hablado ya con integrantes del partido FARC, ¿qué dicen? Bueno, pues los integrantes del partido FARC todavía no tienen conocimiento, se enteran por nosotros de esta noticia, hablamos con la senadora Sandra que se encuentra en un trabajo político en Europa, y dice que... Sandra Ramírez. Sandra Ramírez, la senadora Sandra Ramírez del partido FARC, y no tiene conocimiento. También hablamos con Andrés París, y pues esto fue lo que nos dijo. No, no, pero fue también el mismo comentario que ya está, pero no, no, no sé nada, ¿no? No me he comunicado con ellos. Si tengo alguna información, me digo, sin embargo, él estaba en también consultamos con el partido FARC y hasta el momento dicen que no tienen ningún tipo de información, pues seguiremos llamando también a los demás integrantes de este partido para conocer, pues, sobre esta noticia, más detalles. Andrea, gracias, y es que esta, este, este hecho se presenta justamente cuando la corte llama a comparecer a Jesús Santrich el próximo nueve de julio. Recordemos que precisamente a Jesús Santrich le fue asignado un esquema de seguridad especial que revelamos hace algunos días aquí en Blue Radio, cómo está compuesto. Este es el esquema. Tiene cinco hombres armados de la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional es la encargada de la coordinación de su esquema. Tiene cuatro camionetas, dos blindadas y dos convencionales en las que hace cada uno de sus traslados, y como bien lo aclara la Unidad Nacional de Protección, son integrantes precisamente desmovilizados de las FARC, los que integran este esquema de seguridad. Lo que confirman es que el jefe de este esquema fue el que informó directamente a la Unidad Nacional de Protección que no se conoce el paradero de Jesús Santrich, que hasta ahora lo único que habría dejado, porque se está confirmando, es una nota donde afirma que va a reunirse con uno de sus hijos, con quienes, con quien pasaría pues estos días. Esta es una noticia en desarrollo, volveremos en cualquier momento en voces y sonidos para informar a nuestros oyentes sobre el paradero de Jesús Santrich y las reacciones al respecto.